este es una de las especies de búhos menos conocidas debido a la dificultad para poder detectarlos en su hábitat su apariencia generalmente oscura y sus ojos aparentemente rojos lo han hecho acreedor de mitos y leyendas prepárate para conocer a esta fascinante ave misteriosa aquí en el mundo de las aves este hermoso búho de tamaño similar a una lechuza se distribuye en américa del sur y habita en las selvas húmedas y tropicales lo que más llama la atención de este búho es su apariencia ya que presenta un plumaje completamente oscuro con barras blancas horizontales y su pico y patas de color amarillo su aspecto es inconfundible generalmente quienes han tenido la dicha de poder fotografiar o grabar este búho en las imágenes se le puede ver con los ojos de color rojo lo cual para muchos pudiera ser intimidante sin embargo en realidad los ojos de esta especie son de color negro y el tono rojo sólo es un reflejo de la luz y qué susto me diste la apariencia y el canto del búho negro lo han hecho acreedor de muchos mitos o creencias algunas culturas lo han asociado con la muerte y el más allá por lo que hay quienes creen que el avistamiento de un búho negro anuncia el fallecimiento de alguien cercano esta creencia se basa en que es un ave completamente nocturna es decir que se encuentra activa durante la noche para cazar vocalizar o buscar pareja durante el periodo de cortejo es cuando más se le suele escuchar vocalizar mientras que el canto del búho macho es más grave la hembra tiene una voz más potente y aguda una diferencia que sólo se puede percibir cuando cantan a dúo también esta especie de búho suele comunicarse a través de chillidos el cual para muchos que lo han escuchado por la noche en medio del bosque les resulta espeluznante es por este sonido y la apariencia del búho negro que las personas han inventado historias aterradoras acerca de esta ave que por supuesto son completamente falsas en cuanto a su dieta hay quienes dicen que esta especie es un gran devorador de murciélagos debido a que han encontrado murciélagos en el estómago de estas aves cuando son adultas sin embargo su principal fuente de alimento son los insectos especialmente los saltamontes mantis y escarabajos como bien sabemos existen muchas aves que para enamorar a la hembra sacan a relucir sus mejores movimientos a través del baile sin embargo el búho negro como muchas otras especies de búhos el macho le entrega a la hembra presas como ratones o murciélagos de esta forma puede demostrarle a la hembra su capacidad de cazar generalmente ponen un solo huevo y es la hembra quien se encarga de la incubación y la crianza del polluelo a pesar que la población de esta especie esté decreciendo principalmente por la pérdida de su hábitat la unión internacional para la conservación de la naturaleza lo cataloga como especie de preocupación menor es decir que está lejos de extinguirse qué te pareció este hermoso búho negro ya lo conocías si te gustó este vídeo regálanos un me gusta y no olvides suscribirte al canal gracias y hasta el próximo vídeo